No es que uno discrimine a la gente humilde, pero fue la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y pues es el reflejo del país que tiene Andrés Manuel López Obrador. Bueno, llegaron ambulantes acarreados con su frutzi para que corearan vivas a Andrés Manuel López Obrador. En fin, lo que pues debió haber sido una fiesta un poquito más solemne se convirtió en realidad en una chunga. Pero veamos toda esta historia adelante. Gracias. 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 Este día se inauguró con fanfarrias y todo el poder mediático de la presidencia el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el más pequeño de México, con apenas 12 posiciones para atender esa suma de aviones al mismo tiempo y una sola pista hecha, que más bien fue la ampliación de la que ya existía por parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Tras tres años de intensas luchas y polémicas para la construcción de este aeropuerto hecho en forma relámpago y al vapor, el saturado aeropuerto internacional de la Ciudad de México sigue siendo el número uno en el país, con 99 posiciones fijas, lo que la gente llama orugas, esas que uno va caminando de la sala de espera hacia el avión, pero también cuenta con apoyo de exterior o áreas remotas, es decir, cuando la gente es transportada en un camioncito hacia el avión, esto lo convierte en la terminal más grande del país y de América Latina. El segundo aeropuerto más grande de México es el de Cancún, con 40 posiciones fijas y también tiene el apoyo exterior. El Miguel Hidalgo de Guadalajara, a pesar de su enorme tráfico, es pequeño, pues apenas cuenta con 12 posiciones fijas y 7 externas, casi parecido al Felipe Ángeles, nada más que un poquito más grande por el tema de las posiciones externas. Aunque con la expansión que se tiene proyectada y las fuertes inversiones de miles de millones de dólares que se tienen, se espera que para el 2026 ya tenga una nueva pista, una terminal 2 y que se amplíe de 12 a 72 posiciones, es decir, sería uno de los hubs importantes de la América del Norte. El Mariano Escobedo de Monterrey viene siendo el tercer más grande, tiene 15 posiciones fijas y 27 remotas en 3 terminales, es el tercero de mayor tamaño y cuenta con una de las sobanas más grandes que hay en el país. Cabe destacar que los aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, además de ser de los más grandes del país, tienen los permisos de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, la OASI, y de la Administración Federal de Aviación, que en inglés es la Federal Aviation Administration, la FAA. Es decir, este cuarteto tiene y puede tener vuelos internacionales, sobre todo de Estados Unidos a México, que es nuestro mayor tráfico. En cambio, el aeropuerto Felipe Ángeles no ha recibido ningún reconocimiento de organismos aeropuertarios internacionales, a pesar de que siempre lo andan diciendo en sus discursos, en las conferencias de prensa de la mañana, pero la realidad es que no tiene ninguna licencia, de tal suerte que oficialmente no puede recibir o despegar vuelos a otros países. El caso de este vuelo de Venezuela se sobreentiende porque es un favor del dictador Nicolás Maduro para Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, pues este problema que vamos a tener con los venezolanos es que la gente de poder económico se está extinguiendo, y lo único que nos está mandando Venezuela actualmente son secuestradores, ladrones y chicas que se dedican a otro tipo de servicios. Lamentablemente, el turismo venezolano de calidad se nos desplomó gracias a la dictadura de Nicolás Maduro, pero ese es el vuelo que nos va a estar mandando una vez al mes el presidente venezolano. Otro detalle es que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no cuenta con bodegas para la salida o recepción de carga, y por lo tanto tampoco cuenta con un área de aduanas, evidentemente. En materia de conectividad, solo hay una carretera para llegar a este remoto sitio, porque no hay tren, no hay metro ni autobuses que se interren. De hecho, si uno viaja en autobús urbano saliendo de la terminal del Metro Indios Verdes en la Ciudad de México, se corren muchos riesgos. El primero, el autobús urbano lo dejará muy lejos de la entrada de la terminal, tendrá que caminar con su equipaje varios cientos de metros. El segundo y el más grave, pues son los asaltos a mano armada que no cesan dentro de los autobuses, y que son la nota roja diaria en los noticieros, tanto televisión, periódicos y radio, que incluye ocasionalmente asesinatos o heridos con arma de fuego hacia los pasajeros. Así que, pues todo está mal planeado en este aeropuerto Felipe Ángeles. Y a pesar de que la terminal es administrada por los generales, lo que no se ve en ningún aeropuerto de todo México, es que ahorita en este aeropuerto, pues ya hay puestos de comercio ambulante en los pasillos, lo que fue tolerado debido a que vendían propaganda de la franquicia de Andrés Manuel López Obrador, que es el partido Morena, y imágenes del propio presidente. Esto ya habla de que el sitio será vulnerable e inseguro para los pasajeros, porque entre ese ambulantaje también se podrán colar los delincuentes. Y de por cien, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya estamos viendo que la Policía Federal no cumple con su chamba, y estamos viendo raterillos dentro de la terminal. En fin, ahora pues queda en el destino ver si realmente hay un golpe de suerte y funciona la terminal como lo esperaban los ciudadanos, y no como lo quiere el rey chiquito de México. O sea, esperemos que no se convierta en un desperdicio de dinero y en otro monumento más a la corrupción. Ojalá y estemos equivocados, y sea en realidad una terminal eficiente. La moneda está en el aire y nos lo dirá el destino en pocos años. Informó desde la Ciudad de México, Alfredo Flores para News México. ¡Suscríbete al canal!